Félix, ¿tú crees que al final hemos tenido que usar el Fairey, tío? ¿O con el producto, el jabón, el NoFoan, maquinaria agrícola ha hecho su trabajo? ¿Habremos restregado o no habremos restregado? ¿Tú qué crees? Venga, venga, ponlo a ver qué opina la gente. Si hemos tenido que restregar, si hemos usado tu jabón, si hemos tenido que usar Fairey, que es el milagro antigrasa. Venga, a ver qué opina el personal. Me la voy a dejar. ¡Vamos! ¡Vamos! Gracias por ver el video.